Alguien dijo una vez que administrar justicia es fácil, lo difícil es ser justo. Hoy aquí en Periodista Digital tenemos el placer de charlar un ratillo con el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa. Don Fernando, bienvenido a Periodista Digital. Gracias. La primera huelga de la democracia, el partido líder de la oposición al gobierno dice sentirse perseguido, dimite un ministro en nueve años y es precisamente el ministro de Justicia. Una reforma de la administración que nunca llega, no debe ser el mejor momento o al menos el más cómodo para ser vicepresidente del Consejo, ¿no? Bueno, para mí es un honor ser vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial y bueno, el reto es importantísimo. El reto es importantísimo y estar llamado, o por lo menos contribuir de una manera o de otra, en que poder sacar a la justicia de esta situación endémica o la situación que está de atraso tecnológico de la misma, para mí es un reto, un reto, yo le digo, que es profesionalmente apasionante. Hace unos días le han tirado de las orejas sus compañeros del Consejo del Poder Judicial por sostener que Garzón no debía de estar destruyendo una causa que involucra a miembros del Partido Popular. ¿Cómo ha quedado esta polémica que ha saltado a algunos medios de comunicación? Realmente lo que yo manifesté fue solamente una actuación a título personal, mi opinión a título personal y sin referirme concretamente a la actuación de ningún juez, porque yo respeto absolutamente la independencia judicial. Yo lo que, por tanto, considero que estoy a disposición del Consejo General del Poder Judicial, de su presidente, de los compañeros vocales, y que quiero que todo esto se solucione y, por tanto, que la justicia tenga la mejor imagen, la mejor imagen que es de que estamos trabajando todos para la mejora de la misma. ¿No es buena la imagen ahora? No, la injusticia no tiene buena imagen y los ciudadanos yo creo que tienen mucha razón cuando critican que la justicia no está dando un servicio público de calidad. Por eso, los que tenemos algún tipo de responsabilidad en este ámbito, debemos redoblar el esfuerzo para conseguir que los ciudadanos estén contentos y conformes con un servicio público. Porque no hay que olvidar que toda administración y todo servicio público tiene que estar dirigido a los ciudadanos y los ciudadanos son los que nos juzgan, en este caso a los que juzgan, ¿no? Y nos están juzgando de forma, pues muchas veces, de forma diciendo que están descontentos y eso hay que cambiarlo. Ahora que dimitió Bermejo, en el PP parece que los ánimos nos han calmado mucho, pero en el Consejo del Poder Judicial, ¿cómo ha caído esta dimisión? Bueno, Bermejo, en el momento de su dimisión, dijo que él no quería ser un problema. Yo respeto muchísimo al exministro de Justicia, le deseo. Lo mejor ya le ha abierto una etapa muy interesante con el nuevo ministro de Justicia, un hombre que, por los datos que tenemos, es un hombre que su lema es el diálogo, el consenso, y bueno, yo creo que tiene buen ministerio para acreditar que su máxima de diálogo y consenso es así. La justicia necesita mucho diálogo, mucho consenso y mucho dejar cuestiones partidarias para trabajar en un proyecto común como él. Tiene ahora un momento muy importante. De aquí a junio, en el que las asociaciones judiciales han solicitado que si fracasa la negociación habrá otra huelga, bueno, pues tenemos cuatro meses en el que podemos todos, el ministro, el consejo, las asociaciones, los jueces, todos poder destacar que lo importante es la justicia y no la división o el conflicto. Lo importante es el diálogo y sacar el mejor partido a una situación conflictiva. Un buen tanto que se apuntaría este ministro, ¿no?, si no hay huelga al final, ¿no? Yo creo que es lo que deseo, porque en este caso el buen tanto que se apunte el ministro va a ser un buen tanto para todos los ciudadanos y para toda la justicia. Le deseo, sinceramente, lo mejor y que triunfe en su idea de conseguir que no haya la justicia porque yo creo que ganaremos todos. Alfonso Guerrera dijo ya hace años una expresión que se ha comentado mucho últimamente, que es Montesquieu ha muerto, ¿no?, con algunas reformas que se hicieron del Poder Judicial. ¿Realmente no hay independencia entre los tres poderes del Estado? Yo quiero pensar que Montesquieu no ha muerto porque entonces habría muerto nuestra civilización occidental y de derechos fundamentales, ¿no? Esa declaración yo pienso que fue muy poco afortunada porque si nuestra sociedad tiene algo, que diferencia, a lo mejor, de otras sociedades en el mundo globalizado, es esa herencia y esa raíz de la Declaración de los Derechos Humanos de 1789, ¿no? Eso es realmente lo que nos diferencia y en esa Declaración Universal de Derechos que se hizo a través de la Revolución Francesa, habla de la división de poderes, de tres poderes independientes y que esto es lo que debe de fundamentar nuestra actuación. Claro, pero hace un momento comentábamos que si bien la justicia debe ser independiente, pero es un mensaje a veces un poco difícil de trasladar a la sociedad cuando el Consejo de Poder Judicial es elegido en gran parte, o esa es la imagen que tenemos, por el Parlamento, ¿no? El hecho de ser elegido por el Congreso de Diputados y del Senado no quiere decir, desde mi punto de vista, que exista politización porque en el Congreso y en el Senado es el reflejo de la soberanía popular y son los ciudadanos, a través de sus representantes, los que están nombrando a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Así, todo se reduce al ciudadano. El ciudadano, con su voto, elige el Congreso, elige el Senado, a través del Congreso y el Senado se elige el gobierno que es el Poder Ejecutivo y a través del Congreso y el Senado se elige también a los que gobiernan el Poder Judicial. No hay que olvidar que también el Poder Ejecutivo dimana del Legislativo y el Judicial que dimane del ciudadano, yo creo que es importante otra cosa, es hablar de que se quiera ir más allá de la politización. Eso es lo que hay que combatir.